Mi nombre es Eduardo Pérez, soy el coordinador de desarrollo humano de Planta Saltillo. Este proyecto surge como parte de nuestro modelo de sostenibilidad, donde buscamos posicionarnos como un ciudadano corporativo que se preocupa de las comunidades en donde operamos. ¿Cómo iniciamos este proyecto? Pues comenzamos primero con una dinámica para los niños, donde por medio de dibujos ellos nos mostraban las necesidades que veían en su comunidad. De esas necesidades salió la limpieza de su comunidad, la falta del agua en su escuela y la vivienda. Nuestra escuela se vio directamente beneficiada, principalmente cuando yo inicio a laborar en esta institución, no contábamos con agua potable. Afortunadamente la empresa Metalsa apoyó a nuestra localidad para reparar el pozo y los desperfectos que tenía la bomba y así solucionar el problema de desabasto de agua potable en nuestra localidad. No, pues siente de maravilla que tenemos el agua. Muchas gracias que nos ayudó el Metalsa a ayudarnos a arreglar la bomba. Si no ha sido por ella, no tuvieron agua por los aparatos todos descompuestos. La empresa apoya la localidad también con unos contenedores para la selección y separación de los desechos. Esto benefició porque afortunadamente también se tiene un recurso extra en cuestión monetario para apoyar actividades que se realizan en la comunidad y fomentó el hábito en los niños para el reciclado. Contenido importante que nosotros como profesores impartimos también en nuestras tablas de trabajo. La basura pues que mucha gente se benefició y como quiera pues queda el dinerito que queda para beneficio de Elegido. La empresa Metalsa lanzó una convocatoria para la universidad para desarrollar lo que es el proyecto Jóvenes en Movimiento. Se trataba de realizar un proyecto sustentable para Elegido y sus habitantes. Nosotros desarrollamos el proyecto de huertos orgánicos en Elegido San Francisco. Nuestra planta piloto fueron los ajos. Posteriormente realizamos lo que es la presentación del proyecto a un jurado y a los integrantes de la empresa Metalsa y obtuvimos el primer lugar en una competencia con otras universidades. Me llevo una gran experiencia al formar parte de este proyecto de detección de necesidades porque vemos un panorama distinto al que tenemos día a día en nuestra vida y es una gran experiencia que Metalsa nos brinda al poder dar un poquito también de lo que nosotros tenemos que es sobre todo nuestro tiempo y apoyar a esta comunidad de San Francisco de Elegido. Lamentablemente falta mucho trabajo por hacer, hay muchos hábitos que mejorar, hay muchas cosas que nuestras comunidades necesitan. Agradecemos a la empresa Metalsa por todo el apoyo que nos está brindando y les pedimos fervientemente que no nos dejen de apoyar. Gracias a Elegido San Francisco por habernos en los cuatro de sus hogares y a Metalsa de contribuir en estos grandes proyectos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.